¿Cómo se ha elegido jugadores de buen pie? Pensando, lógicamente, en este primer compromiso que vamos a disfrutar en este torneo de Língan. ¿Por qué León de Huánico? Bueno, por las expectativas, por un entrenador que me conoce y creo que es un club serio de la cual uno viene a trabajar tranquilo. ¿Qué esperas ahora en León de Huánico? Nada, solamente poder trabajar de la mejor manera, poder ser un equipo humilde con mucho trabajo. Sabemos que el campeonato va a ser sumamente duro, pero creo que con trabajo y con disciplina podemos lograr buenas cosas. Creo que los objetivos se tienen que dar a nivel grupal, que es lo más importante, el club. Y bueno, para eso venimos a trabajar de la mejor manera en esta etapa de la pretemporada.